Nintendo nos ha regalado una gran cantidad de consolas de todo tipo, desde portátiles hasta sobremesa, pasando por consolas dedicadas a la realidad virtual y consolas híbridas. Es una empresa que se las ha arreglado para llegar a donde está ahora mismo y para trascender a través de los años. Mientras varias de las compañías que competían con Nintendo en los 90 han dejado de hacer consolas, Nintendo, aunque a veces ha tambaleado, se ha mantenido y por lo visto seguirá manteniéndose durante mucho tiempo. Es muy complicado decir cuál de las tantas consolas que Nintendo ha lanzado es la mejor, de todas podríamos mencionar a Nintendo Wii y la más reciente Nintendo Switch. La primera no la menciono por mencionarla, fue una consola que revolucionó la industria cuando salió, llegando a mercados y públicos donde Nintendo nunca había llegado. Nintendo Switch es otra consola que ha llegado para revolucionar la industria, es la primera consola de la historia que podemos utilizar como sobremesa y portátil, algo que nadie esperaba y que sucedió de manera repentina. En este nuevo video vamos a comparar a Nintendo Switch con Nintendo Wii para ver si de verdad son las mejores consolas de Nintendo. Vamos a comenzar con uno de los aspectos más importantes y destacables de cada consola, la innovación. En toda la historia de los videojuegos estas son dos de las consolas que más han innovado y claro que tenían que ser de Nintendo. En el caso de Nintendo Wii, esta consola llegó a un momento donde la situación de Nintendo no estaba nada bien, porque venían de una Nintendo Gamecube que había sido todo un fracaso. En el caso de Sony, venía del mayor éxito en la historia de los videojuegos, llamado PlayStation 2. Y en el caso de Microsoft, esta venía de una Xbox con buenos resultados y claro que con su sucesora, la empresa americana lo iba a dar todo. Y ahí fue cuando llegó Nintendo con su nueva creación. Al inicio muchas personas pensaban que era una locura lo que intentaba vender Nintendo y que Nintendo Wii fracasaría, algo que no sucedió. Y contrario a eso, la consola acercó la industria del ocio electrónico a pequeños, adultos e incluso a los más viejos de la casa. Todo esto gracias a un concepto familiar y realmente divertido, que se convirtió en la pieza clave en cualquier encuentro o reunión. De ahí precisamente procede su nombre, ya que el nombre Wii suena como el vocablo inglés Wii, que significa nosotros. Algunas cosas que contribuyeron al éxito de Nintendo Wii y que se lanzaron para la consola fueron el Wii Zapper, que llegó en 2007. El Wii Balance Board, que se lanzó en 2008. Wii Motion Plus, Wii Mode y el Nunchuk, que son los mandos. El Nintendo Vitality Sensor, que llegó en 2009, entre otras cosas. Sin duda, cuando se habla de Nintendo e innovación, hay que mencionar sí o sí a Nintendo Wii. Pero la última consola de Nintendo no se queda atrás. Si bien la innovación de Nintendo Wii llegó en un momento donde la industria más la necesitaba, Nintendo Switch ha llegado para salvarle la vida a Nintendo, ya que gracias a su innovación que le permite ser la primera consola de videojuegos híbrida de la historia, Nintendo ha salido de la quiebra o de la mala situación en la que se encontraban, desde el lanzamiento de Nintendo Wii U, para llegar al punto en el que se encuentran ahora mismo. El éxito. Nintendo Switch es la consola más exitosa ahora mismo. Su triunfo no se debe solamente a los videojuegos que ha recibido, que han sido la mayoría muy buenos, sino también a su innovación. Solo con pensar en que puedes llevarte la consola para jugar donde sea, y al mismo tiempo conectarla a la televisión como una consola de sobremesa tradicional, es un motivo más que suficiente para comprarla. Aunque al final del día, si hablamos de innovación en sí, me quedo con Nintendo Wii. Nintendo Switch es una consola muy innovadora que incluso, trajo unos mandos muy innovadores que incluyen la famosa vibración HD. De todas formas, por lo que representó y por lo que hizo en la octava generación de consolas, Nintendo Wii debe ser la consola más innovadora, no solamente de Nintendo, sino también de toda la historia. Esta vez vamos a seguir con los videojuegos. Tanto Nintendo Wii como Nintendo Switch cuentan con auténticas maravillas en cuanto a videojuegos se refiere. No son videojuegos tan diferentes que digamos, pero sí que les puedo decir que Nintendo Switch es una consola más abierta que Nintendo Wii, ya que Nintendo Wii era una consola como más familiar, y no incluía muchos juegos sangrientos como si está recibiendo Nintendo Switch. Además, en cuanto a calidad de los videojuegos en sí, creo que los de Switch son mejores. Obviamente, esto no quiere decir que los de Wii sean malos, ya que el gran éxito de esa consola sucedió justamente porque recibió buenos videojuegos que más que aprovechar el Wiimote y el Nunchuk, alegraron la vida de millones de personas a nivel mundial. Pero es que Nintendo Switch tiene poco tiempo desde que se puso a la venta, y ya cuenta con algunos de los mejores videojuegos de esta década. Lo que quiere decir que lo mejor de esa consola no ha llegado, y que en cuanto a videojuegos, se podría convertir en la mejor consola en la historia de Nintendo. Seguimos con la potencia y el precio. Tanto Nintendo Wii como Nintendo Switch no se destacaron por ser las consolas más potentes de sus respectivas generaciones. Pero eso no bastó ni ha bastado para que sean dos de las consolas más exitosas de la historia. Nintendo Switch está demostrando que la palabra fenómeno le queda corta, porque ha trascendido más allá de esa palabra, y Nintendo Wii ya sabemos lo que logró. Por eso, no se dejen llevar por la potencia que eso es solamente publicidad. Sí que la potencia es uno de los factores importantes al momento de comprar una consola, porque jugar una consola con buenos gráficos es un plus de los que hay que aprovechar. Pero tampoco debe ser lo primordial, porque ¿de qué sirve jugar un videojuego a 4K si la jugabilidad es mala, la historia es pésima y el juego es todo un desastre? Nintendo ha sabido ganarse el cariño del público con consolas innovadoras que marcarán a los usuarios por mucho tiempo, y de las dos, claramente Nintendo Switch es más potente. Pero no creo que los dos Mario Galaxy que recibió Nintendo Wii le tengan que envidiar gráficamente a juegos como Super Mario Odyssey o Mario Tennis, que se ven espectacular, pero es que los dos Mario Galaxy son juegos que supieron aprovechar todas las características de Wii. También tenemos el precio de ambas. Nintendo Wii se puso a la venta a $250 dólares y Switch en $300, dependiendo el mercado puede aumentar o disminuir ese precio. Las dos salieron con precios muy cómodos para la época, teniendo en cuenta que las consolas de la competencia salieron con precios mucho más caros. Al final de la vida de Nintendo Wii, Nintendo sacó una versión más barata para ampliar aún más su público, y se está rumoreando que Nintendo lanzará una versión Lite para Switch en este año. Rumor que creo que se materializará, así que esperen para este año una Nintendo Switch con un precio que ronde los $200 dólares y quizás otra versión más premium que ronde los $400. ¿Podrá superar Nintendo Switch las ventas de Wii? Responder esa pregunta ahora mismo es muy complicado, y solo Nintendo la puede responder. Dependiendo de que haga Nintendo los próximos años con la consola, es que veremos si Switch realmente superará las ventas de Wii. Para finalizar, Nintendo nos ha ofrecido tantas buenas consolas que para sacar las mejores, hay que durar horas y horas analizando. Nintendo 64 trajo los videojuegos en 3D y su extraño mando. Nintendo Wii U fue la primera consola de Nintendo en ofrecer gráficos en HD. Nintendo 3DS nos permite jugar videojuegos en 3D, sin necesidad de utilizar lentes 3D como el que dan en los cines. Game Boy abrió el camino de Nintendo con relación a las consolas portátiles, y fue por decirlo de alguna manera el primer exitazo de Nintendo, sin quitarle méritos a NES y SNES. Nintendo DS trajo la doble pantalla y el Touch en las consolas portátiles. GameCube era una consola cuadrada, y si sigo lo más seguro es que este video dure más de la cuenta porque es que Nintendo es una empresa muy grande y especial en cuanto a innovación y consolas de videojuegos se trata. Entre Nintendo Wii y Nintendo Switch, me quedo con Wii. Nintendo Switch todavía tiene un largo camino por recorrer, que hasta el momento está teniendo un éxito tremendo, eso es obvio, pero no nos adelantemos. Nintendo tiene trabajo por hacer con relación a esa consola, no se deben descuidar y deben seguir ofreciendo buenos videojuegos para que la consola no decaiga y se mantenga exitosa. Vamos a ver que tal le irá a Nintendo cuando lanza las nuevas revisiones de Nintendo Switch, que según parece abre una potente y cara, y una barata con especificaciones modestas. Eso es todo amigos, me gustaría saber lo que ustedes piensan acerca de todo esto. ¿De verdad es Nintendo Wii la mejor consola de Nintendo? Lo cierto es que cada consola tiene su toque especial y nos ha marcado su manera, pero me gustaría saber la opinión de todos ustedes para saber qué piensan. Espero que este video les haya gustado y nos veremos en el próximo. Adiós.